Y nos vamos a la feria titular Al sitio, lugarcito escondido Dedico este ritmo sabroso Si vienes a su fiesta titular Te lo aseguro, también gozarás Bailando, este ritmo candela Al sitio, yo me voy de pachanga Si quieres, con la tuneca bailar Al sitio, ven y pronto gozarás ¡Échame de salsa! Con sabor guapachoso ¡Vamos la tuneca! 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 Gracias por ver el video.